¿Qué fue la llamada que recibieron ustedes? ¿Ha sido provocada por algún tipo de combustible o algo? No sabríamos decirle, como les repito, sino que eso está sujeto a investigación. De la oficina técnica nosotros van a dar dictamen cuál fue el origen y la causa. ¿No hubo pérdidas materiales? Gracias a Dios solo fueron pérdidas materiales. No hay personas lesionadas porque aquí nos han hecho reportes de que hay alguna persona lesionada.